¡Hola, Lalilu! Elige un color. Blanco. Magia de Lalilu. Un vaso de leche. ¡Guau, estela! ¡Vuela, patrones! Prueba esta blusa, linda chica. Decora con hilo. Estampado de concha. Aprieta el encaje. ¡Guau, anteojos! Gordo, doctor. Nuestra pequeña sirena nada para ayudar a los pacientes. Gary explora el fondo del mar. Cuando de repente... ¡Oh, no! El pobrecito se encontró con una espina. ¿Qué es ese ruido? ¿Alguien necesita ayuda? Gary, ¿qué pasa? Oh, ya veo. Está bien, lo tengo. Todo estará bien. ¿Puedo ayudar? Ojalá pudiera convertirme en médico. Los sueños se hacen realidad. Nuestra sirena trabaja en el hospital. ¡Ja, ja, ja, ja! Dinosaurios. Toma la hélice. Cuchillas plateadas. Esas ruedas son útiles. Hora de la tela. Doble el asiento. Ensambla el marco con pajitas. ¡Mini ruedas! Esta silla de ruedas ayudará a los pacientes a moverse. Úrsula convoca a sus anguilas. Vengan a mí, Flotsan, Jetsan. ¿Quieren jugar? Atrapa la pelota. Un lanzamiento poderoso. ¿Quién la atrapará? Las anguilas luchan por la pelota. ¡Alto, alto! ¿Qué hacen? Tomen turnos. Dejen de pelear. ¡Ah! ¡Oh, no! Úrsula recibió una descarga eléctrica. Oh, en verdad lo siento. Al hospital. ¡Vamos! Iremos contigo. Toma una botella. ¿Cuántas cuentas? Esta. Imprime una etiqueta. Hazla más pequeña. Cordón azul. Envuelve la base. Una pequeña concha. Estas vitaminas fortalecerán tu salud. ¿Quién sigue? El pez tiene un problema de hinchazón. Es como un globo. No te preocupes, te ayudaré. ¿Qué vitaminas? Quizá estas. Toma una pastilla. ¿Cómo te sientes? Algo anda mal. El pez se volvió rosa. Ups, vitaminas equivocadas. Probemos estas. Su color volvió, pero el pez se infló aún más. Oh, oh. Estas. Aquí están las nuevas vitaminas. Última oportunidad. Nuestro pez volvió a la normalidad. Jay, lo intenté sano. Cartón grueso. Plantillas. Polistireno. Haz una mesa. Las cuentas servirán como ruedas. Prepara cajas. Adjúntalas. Instala el panel de control. Insertas azules. Llena con arena. Fija el soporte. Nuestro incubador está lista. Un pez está dando un paseo. Es un día maravilloso. Oh, un pequeño tritón. Está completamente solo. Ariel, necesito ayuda. Hay un bebé tritón. Vamos, date prisa. Aún está aquí. El bebé está seguro conmigo. Acuéstate, pequeño. Vamos a medirte. Es muy pequeño. Necesitará una incubadora. El bebé ganará fuerza y crecerá en ella. Oh, qué maravilla. Un bebé sano crece entre nuestros ojos. Elige una muñeca. Prepara arcilla ligera. Tome papel de espuma del mismo color. Espolvorea con purpurina. Lentejuelas brillantes. Cambiamos el cabello. ¡Qué bebé tan maravilloso! Ariel se quedó dormida. El tritón creció. Oh, ¿cuánto tiempo me dormí? Wow, ya eres fuerte, bebé. Veamos. Saludable. Maravilloso. Debo ver a otros pacientes. Hola, Úrsula. Necesito ayuda. No hay problema. ¿Qué pasó? Cuida al bebé mientras no estoy. Ok. Claro, qué niño tan lindo. Quédate ahí y yo tomaré una siesta. El niño escapó. Dejó su pulpo. Eso hace cosquillas. Ah, ¿un pulpo? ¿Dónde está el bebé? Pequeña bromista. Sí, aquí estás. Espera, travieso. ¿A dónde vas? Te tengo. Al menos jugamos al escondite. Toma espuma. Pinta de azul. Veamos. Espolvorea con arena azul. Decoración náutica. Cualquier collo se recuperará rápidamente con este collar especial. El tritón está leyendo un nuevo libro. Wow, eso fue increíble. Amigo, ayúdame. Quiero aprender a leer. Pero el libro está alto. Eres muy grande. ¿Puedes alcanzarlo, por favor? Ah, ok. Oh, bien. No hay problema, hermano. ¿Este? Vaya, está atascado. Ups. Los libros cayeron. Oh, oh. Bueno. Oh, mi libro. Gracias. Llamaré a una ambulancia. Hola, doctor. ¿A dónde? A la biblioteca. Llegaré enseguida. Vaya, qué lío. Escuchemos los pulmones. Revisemos el pulso. ¿Te duele aquí? Oh. Hematomas. Debes usar un collarín. Complementará tu aspecto. Gracias. Me ayudaste mucho. Es mi trabajo. Tome a cartón. Dobla por la mitad. Paisajes marinos. ¿Cuál elegimos? Este. Necesitamos un soporte. Envuélvelo con conchas. Una composición en la esquina. Todo está lleno de arena. Una almohadilla suave. El pez se siente como en casa. Doctor, estoy aquí para examinarme por mi lesión. Oh. Para casos como este, tenemos un simulador especial. Siéntate la almohadilla. ¿Así? Sí, sí. Ahora muévete cola lentamente. Derecha, izquierda. Funciona, hurra. Gran resultado. La cola vuelve a moverse. Estás recuperado. Yay, gracias. Feliz de ayudar. Toma cartón grueso. Un poco de pegamento caliente. Trabaja con un pincel. Ensamble el asiento. Aleta de polistireno. Pinta de plateado. Pega los lados. Falta la aleta. Esta ciga de masajes te dará relajación real. Ariel está trabajando mucho. Hola, chica trabajadora. ¿Quieres jugar? Lo siento, cariño. Tengo mucho que hacer. Tómate un descanso. Relágate. Oh, no. Mi silla está rota. Es para bien. Tengo una idea. ¿Qué piensas? ¡Tarán! Sigue de masaje. Oh. Bueno, la probaré. Guau, qué maravilla. Nunca estuve tan cómoda. Te lo dije. Bien. Puedo equilibrar el descanso con el trabajo. Sumérgete en las piezas de plástico. Una y dos. Únelas. Amasa nuestro slime. Ponlo aquí. Fruta fresca. ¿Qué da leche en el refrigerador? Arcilla ligera amarilla. Mmm, puré. Con verduras. Una dieta equilibrada para los pacientes. Hay pacientes pobres y ricos en el hospital. Hola. Su almuerzo saludable, señorita. Genial, ya tenía hambre. ¿No hay almuerzo para mí? ¿Qué pasa? No te pongas triste. ¿Hay suficiente comida para las dos? ¿De verdad? Por supuesto. Gracias. Delicioso. También tengo leche. ¿Quieres un poco? No la voy a rechazar. Tómala que quieras. Las chicas se hicieron amigas. Eres genial. Tienes un buen corazón. ¡Qué escena tan linda! Auriculares viejos. No necesitaremos esto. Corte el cableado. Agrega detalles. Puedes ver una pantalla en la parte posterior. Este termómetro ayudará a determinar la temperatura sin causar molestias al paciente. Nuestra princesa está enferma. Pobrecita, no se siente bien. Elsa comenzó a dar vueltas y vueltas. Tienes fiebre. Necesitamos medir la temperatura. ¡Wow! Está por las nubes. ¿Cómo puedo bajarla? Elsa tuvo una visión. ¡Wow! Realmente estoy a las nubes. Es hermoso aquí. ¡Oh no! El clima está enfeorando. ¡Lluvia plateada! ¡No me derretiré! ¡Elsa! ¿Quién está ahí? ¡Alguien me está llamando! ¡Elsa despierta! ¡Oh, estaba soñando! Bebe esto. Funcionará pronto. Mientras tanto, leamos juntas nuestro cuento de hadas favorito. Convierte el temporizador de cocina en un desfibrilador. Pegue engranajes y accesorios. Haz que parezca viejo. Cambie el sujetador. Haz otro. Conectamos los cables. Los electrodos están listos. Los signos vitales se muestran en la pantalla. Probemos este dispositivo. Emily está descansando en una habitación de hospital. Rondas programadas. ¿Cómo estamos? ¡Ay! Su latido se ha ido. Tenemos que salvar a la paciente. ¿Qué hacer? Hay que tomar medidas extremas. Desfibrilador, por favor. Cargando a 200. Cargando a 300. Esa no es una buena manera de despertar a una dama. Oh, pensé que los habías dejado. Lo hice hace un par de cientos de años. Añade un marco al rectángulo de cartón. Recorta pegatinas brillantes. Pega en filas pares. Decora el marco con pedrería. Tiene forma de corona. Revisar su vista es fácil e indoloro. Aurora hizo una cita con el optometrista. Doctora, ¿puede echarme un vistazo? Claro, no hay problema. Increíble, la oficina cambió. Hasta la doctora parece una princesa. Oh, es como un cuento de hadas. Cubre un ojo. Dime qué ves. No puedo ver. Todo está burroso. Me temo que tu visión empeoró. No te preocupes. Solo necesitas tomar un poco de medicina. Gracias, seguiré tu consejo. Otro paciente satisfecho. Esta tapa está decorada con flores. Esmalte a la superficie. Un estante de palos en el centro. Sujete el eje. Llena los frascos con la solución. Agrega contenedores al cuentagotas. Conecta los tubos. Rapunzel decidió visitar a un médico capilar. Doctora, ¿dónde estás? Ay, perdóneme. Estoy escuchando. ¡Ah! Señorita, ¿cómo estás? ¿Te asustaste? Un poco. Ayúdame con el cabello, por favor. Empezó a caerse. No puedo perder mi magia. Esto es serio. No te preocupes. Te recetaré un gotero con un medicamento especial para el cabello. Ok. Puedes descansar ahora. Eso es todo. ¡Wow! Excelentes resultados. ¡Wow! Tan sedoso. Sigue tomando tus vitaminas y estarás bien. Ok. Gracias. Vamos a vaciar la caja de metal. Recorta una pequeña parte del filtro de plástico. Cubra el interior de la caja con papel de aluminio. Puedes ver un panel de control en la puerta. Este desinfectante destruye cualquier bacteria y gérmenes dañinos. La novia cadáver vino a visitar al dentista. Doctora, estoy aquí para un chequeo de rutina. No hay problema. Ciérdate, por favor. Vamos a ver. Cuando la médica se dio la vuelta, un gusano se deslizó desde el hombro de la paciente. Vaya, me encanta revisar los casilleros. Examen completado. Un momento. Esterilizaré mis herramientas. ¡Ah! ¿Qué es? Este lugar debería ser estéril. Lo siento. Es mi culpa. Ya nos vamos. Eso fue incómodo. Recorta cuatro espacios en blanco de fieltro. Cose todo. Agrega cuentos para atar. Estira el cordón. Aprieta la cinta de raso en volados. Este adorable corsé ortopédico no arruinará el atuendo de la princesa. Otro día de hospital. Hola, ¿cómo puedo ayudarle hoy? Doctora, me duele mucho la espalda. Echemos un vistazo. Oh. Ya veo. Necesitas un corsé de postura. ¡Oh, no! Se ve horrible. Mmm. Creo que sé cómo ayudarte aquí. Inténtalo. Colección limitada. ¡Wow! ¡Excelente! Parezco una princesa. Apriétalo. Vaya, mi espalda ya no me molesta. Gracias, doctora. Mantente sana. Esta cuenta será útil. Agrega rayas de pegamento caliente. Haz un cepillo cómodo. Este esmalte no es solo decorativo, sino también curativo. La cosa vino a ver a la médica. ¿Quién está ahí? Estoy aquí. Arrégleme las uñas. Oh, tus uñas necesitan ayuda. Comencemos con la investigación. Tomaré muestras y analizaré todo. Ya veo. Tienes hongos. Aplica un esmalte de uñas curativo. Sentirás que nunca lo has tenido. Vaya, ya siento el efecto. Gracias, doctora. Hora de maquillarse. No. Corta la vieja esponja de maquillaje. Pegue el interior con papel de espuma. Este collar es perfecto para problemas de cuello. Esta doctora está disfrutando de su hora del almuerzo. Pero un zombi vino a verla de todos modos. Doctora, estoy en problemas. Siéntate, por favor. ¿Qué ocurre? Me duele la cabeza y mi percepción de profundidad está desordenada. A ver. Tienes un calambre. Ponte este collar y te sentirás mucho mejor. ¡Asombroso! Me siento bien otra vez. Me curaste. Es nuestro trabajo. Mantente sano. Gracias. Clips brillantes. Haz un casco brillante. Sobresale muchos cables de colores. Usa un soporte para teléfono. Conecta los cables. Haz un asillo para el paciente. Este encefalograma nos ayudará a arrastrar cualquier cambio en el cerebro. La doctora está esperando nuevos pacientes. Doctora, socorro. No me siento muy bien. Descríbeme tus síntomas con más detalle. Tengo mucho sueño todo el tiempo. Oye, ¿estás bien? Despierta, señorita. Ups, lo siento. ¿Ves? Estoy así todo el día. Te sugiero que te sometas a un examen cerebral. Ok. Tienes que estar lo más relajada posible. Bueno, eso es fácil. El procedimiento ha terminado. Puedes despertar ahora. Los resultados son normales. Mi consejo sería simplemente consumir más cafeína. Ese tratamiento me sienta bien. Guau, estoy llena de alegría. Gracias. Definitivamente necesitaré una máquina de café. El plástico te vendrá bien. Corta una parte de la varita. Empaca el set en una bolsa cíplop. El kit de extracción de sangre puede ir al laboratorio. Una fila de pacientes se ha reunido en el hospital. Shrek, eres el siguiente. Oh, no, no, no estoy listo. Vamos. Creo que es hora de que me vaya. No te asustes. Date prisa ya. Tengo miedo de las agujas. Es mi turno. Rápido. No nos hagas esperar. Siéntate, no tardará. Oh, tengo miedo. Solo no mires. Eso es. Eres libre de irte. No me duele nada. Aquí hay unos dulces para un paciente muy valiente. Hagamos un sofá. Alisa la tela. Cose los detalles. Mira todos estos tubos. Agrega reposabrazos cómodos. Envuelve la cinta con un trozo de tela. Recorta un par de reposacabezas. Nada puede detener el amor verdadero. Elsa y Jack fueron en un trineo. Pero un obstáculo apareció en la tormenta de nieve. Y, oh no, el trineo voló contra un árbol. La pareja terminó en el hospital. Al menos nos divertimos. ¿Cómo te sientes? Mediremos tu presión arterial. Todo es maravilloso. Prepárate para ir a casa. ¿Y tú? No tan bien. Todavía no estás sano. Cariño, ¿qué debemos hacer? Tal vez deberíamos dejar que se quede en casa. Lo siento, tenemos que ingresarlo. Mejórate pronto, cariño. Pensaré en algo. Jack tendrá que quedarse solo en la habitación. Elsa está sentada en su trono. Lali Lu, ayúdame a conseguir trabajo en la clínica. Primero necesitará uniformes médicos. Guau, grandes pantalones. Cosamos un cuello alto brillante. Ponte una túnica azul. La cruz roja es un detalle importante. Lleva siempre contigo un estetoscopio nuevo. Elsa está lista para su primer día de práctica médica. Ayuda, necesito urgentemente aprender a ser médica. Tengo que salvar al chico. Tendrás que estudiar mucho. Haré cualquier cosa por él. Entonces toma los libros. Esta es la teoría. Pero también requerirá muchos experimentos. Él se estudia medicina. Soy un animal aterrador. Me pregunto cómo se graduó. El camino está completo. ¡Hurra! Tengo un traje como una doctora real. Ahora eres una graduada. Gracias. Ahora salvaré a Jack. Soy Olaf. Quizás debería ser médico también. No, no puedo tratar con otro estudiante así. Ahora que es doctora, Elsa puede inventar una píldora mágica para Jack. ¿Cómo puedo hacer una droga milagrosa? Tengo tantos ingredientes, pero no tengo idea de cómo mezclarlos. Tantas partes. Construyamos un laboratorio. Instala la pelota. Conecta el tubo POP. Los contenedores conectados permiten que el fluido fluya. Llene el matraz principal con una solución. En cada etapa, el líquido adquiere nuevas propiedades. Elsa se puso a trabajar. Tuvo que pensar mucho. Espero que todo salga bien. Vamos, última conexión. Tomaré una muestra y la examinaré bajo un microscopio. Hay que mejorarla. No es fácil. Al final, ella lo logró. ¡Guau! Mi píldora curativa. Voy a salvar a Jack. Cariño, despierta. Pase mucho tiempo y esfuerzo para ayudarte. ¿Qué? Elsa. Vamos, toma la píldora mágica. ¿Crees que ayudará? Oh, me siento mucho mejor. Me curaste. Todo valió la pena. Las cosas que hacemos por amor. Vamos a crear una muñeca bebé. Mezcla los ingredientes. Llenamos el molde. Tenemos un lindo bebé. Todo el cuerpo es movible. Pega el cabello. Cosé bragas ligeras. Decóralas con un borde de encaje. La hermana de Elsa vino a la recepción. Cariño, ¿puedes ver cómo está mi bebé? Por supuesto. Hay un poco de vida dentro de ti. Y yo me convertiré en tía. Sintamos el vientre. Ahora escuchemos. Vaya, el bebé está pateando. Ya está rogando por salir. Oh, ¿qué debo hacer? No estoy lista. Todo estará bien. El equipo de médicos se entregó al bebé de manera segura. Tuviste una niña saludable. Ay, hija mía. Elsa, gracias por ayudar. Felicitaciones, Anna y bebé. ¿Qué elegiremos? Abracadabra. Aprieta el círculo de tela en un nudo. Haz un pequeño Olaf con arcilla. Dibuja ojos. Llena la compresa con cubitos de hielo. Compresa de Olaf. Hace que sea más fácil lidiar con las lesiones. Antonio está corriendo por el departamento. Al chico le encantan los juegos de guerra. Nadie puede pasar mientras el agente Antonio está de servicio. ¡Oh! ¿Cómo no me fijé en la mesa? ¡Ayuda! Necesito un médico urgente. ¡Ay, pobre de mí! Saludos. ¿Me llamaste? Ya veo la lesión. Una compresa fría ayudará. Mi Olaf sanador. ¡Oh, vaya! Mi pierna está como nueva. ¡Auch! Ni siquiera me fui. Ya te lastimaste otra vez. ¡Ah, estos pacientes! Un recipiente de plástico. Pega la etiqueta. Tenemos un mango cómodo. Convierte una barra de pegamento caliente en una pila de hielo. Llena la caja con él. Usa arciga para dar forma a un corazón. Haz vasijas. Cúbrelo con esmalte de uñas transparente. Los médicos están esperando nuevos pacientes. ¡Sí! ¡Adelante! Hola. No podemos casarnos mientras mi prometida esté muerta. ¡Oh! ¡Oh! Ella necesita un corazón. Ajá. Vamos a examinarla primero. Escucha, tienes razón. No late. Espérame aquí. Ok. Emily puede revivir con un trasplante de corazón. Cariño, por favor, acepta. ¿Crees que vale la pena? Por supuesto. Es nuestra única oportunidad. Los médicos se pusieron manos a la obra. El cuerpo se relaja. Te duermes. Adiós. La cirugía fue complicada. ¿Funcionó? Despierta. Todo salió bien. ¡Qué inusual! Estoy llena de energía otra vez. Cariño, eres aún más hermosa viva. Ahora podemos casarnos. Olaf es tan torpe. Entonces, donos a tu ramita. Vamos a conseguirte una prótesis. Monta la junta. Asegura la palma. Conecta los cables a él. Oculta la costura debajo del hombro robótico. La mano biomecánica es aún más genial que la anterior. Olaf vino al médico. Elsa, perdí mi brazo. Pobrecito, ¿cómo hiciste eso? Se atrapó en las ramas y no encontré el mío. Vamos a conseguirte una prótesis. Pruébala. No, demasiada madera. Demasiado rígida. Y esta es demasiado humana. No te desesperes. Pediremos algo nuevo. El mensajero me pidió que te lo diera. Genial, gracias. Bueno, amigo, pruébatelo. Guau, impresionante. ¡Hurra! Guau, ahora soy como un cyborg genial. Y soy mucho más fuerte. Gracias, Elsa. Mantente saludable, robot muñeco de nieve. ¡Hagamos un inhalador! Conecta parte de la pajilla al ego. Pega un trozo de pajita. Un cable estaba tirado en el cableado. La máscara de inhalación está en su lugar. Tan pronto como presione un botón, el vapor tibio entrará en la máscara. El niño se someterá a un procedimiento de bienestar. Inhala profundamente. Y exhala. Elsa, ayúdame. Estoy frío como un carámbano. No puedo respirar por la nariz. Te vamos a curar. Acuéstate. Trata de respirar en la máscara. Guau, es mucho más fácil. Excelente. Haré un registro del procedimiento. Elsa está ocupada. Nadie se dará cuenta. Qué cosa tan útil. Oye, ¿a dónde llevaste mi dispositivo? Bueno, será muy útil en mi hogar. Ay, Olaf. ¡Muscríbete al canal! Gracias.